Policán se pone de pie Y le pedimos a nuestro DJ que afine ahí por favor estos discos Y que nos sorprenda con una cama que hace... Es que mi cama Rafa, no sé si es la tuya, hace... No, sí también Pero yo quiero saber si quieren bailar Ahí está, mira Y en la galera, y en la galera Ya muchachos, ha llegado como les decía la posibilidad de presentar ritmos diferentes Cadenciosos, urbanos, latinos Yo te esperaré Karen Tremenda canción ¿Qué pasa si les digo Alejandro y Mauricio? Ajá Si les decimos que son hermanos que vienen de Colombia ¡Déjale! Que son creadores además como bien decía el Rafa De un ritmo que nos ha movido a todos Claro que sí ¿Ya saben de quiénes estamos hablando? ¡Sí o no! Entonces Lo decimos fuerte Eso Con ustedes ¡Calma y el Tanti! ¡Ahí está! No, no, no ¡Ah, ah! ¡Ey! Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré ¡Chile! Y no contestas No contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado Todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría ¡Chile! Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelga ¡Chile! Yo pierdo la fe Y que algún día volverás Y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Por apagar todo el amor Que me enseñaste tú a sentir sin mí Yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Dice Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré ¡Sigo cantando con la luz apagada! ¡Sigo cantando con la luz apagada mejor! Sí que esperaré Si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la brisa parada Porque la guerra me quita tu mirada Y aunque sepas en toda mi vida Yo te esperaré Gracias Chile, gracias Teletón Pareciste esa noche Con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo Me enamoré de primero Yo te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Dice que a mí me deseo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Aunque sé bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Me desperto otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sancarte del camino Sancarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento, baby, que te fuiste No te he olvidado Te encontraré Aunque sé bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Dale, Cali, dale Se marchitaron tantas rosas La marea se ha llevado tantas cosas Y en el muelle te he esperado Mientras mi alma se destroza yo Pienso que vas a volver Aunque el tiempo diga en dos Sé que si te vuelvo a ver Que será de nuevo amor Otra vez Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena Y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Y para ahogar esta pena Buscaré una sirena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo Porque tocarte y ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena Y el caucolingán Y todos los niños de la Teletón En estos 40 años Le dan un aplauso enorme A estos hermanos que vienen desde Colombia Más fuerte para Cali y el Dandy Alejandro, vengan para acá por favor Muchas gracias Chile Queremos agradecerle El corazón de Chile para ustedes Muchas gracias Para nosotros es un honor estar aquí Apoyando y ayudando a los niños Con nuestra música Queremos agradecerles A todos los que están acá Y los que nos están viendo Invitarlos, invitarlos a ayudar Este es un momento En que todos los chicos Nos necesitan muchísimo Así que déjense tocar el corazón Conmuevanse Y ayudar a los chicos Chile Eso Tremendo corazón Se llevan ahí el corazón de Chile Gracias Gracias Nuevamente por su compromiso Por su talento también Y que sea un año 2009 Lleno de alegría Los esperamos siempre aquí en Chile Muchas gracias a todos Felicidades Gracias Cali y el Dandy Eso, eso, eso El aplauso Tenemos la posibilidad De llegar